En la Asamblea Departamental se llevará a cabo un debate con el sector educativo con el fin de analizar la reactivación de las clases presenciales en los diferentes colegios de esta región del país. El Gobierno Nacional estiró la pelota a los gobiernos regionales. El Ministerio de Educación expidió la Directiva 011 dirigida a las instituciones oficiales de los departamentos de todo el país y la Directiva 012 a los colegios privados, en el cual manifiesta el retorno gradual a las clases presenciales a partir del 2 de agosto y traslada la responsabilidad a las Secretarías de Educación de cada departamento y municipios a fin de que ellos implementen este retorno gradual con la alternanza. ¿En qué consiste la alternanza? En que habrán clases presenciales en las instituciones educativas alternando con las clases en casa. La preocupación nuestra y es por eso que he propuesto ante la plenaria el jueves pasado que fue aprobado por la plenaria de la Asamblea Departamental la realización de un debate en el que participa el Secretario de Educación Departamental, los Secretarios de Educación de cada uno de los municipios, el Consejo Directivo Docente del Departamento de Arauca, el Presidente de Acedar, así como el Secretario de Hacienda Departamental, a fin de que podamos nosotros debatir si es viable o no es viable el retorno a clases presenciales en las instituciones educativas. Para el diputado del Departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, preocupa que el Ministerio de Educación le exige la prestación del servicio de transporte y alimentación escolar y no aporta recursos. El Ministerio de Educación emite la directiva y establece que las Secretarías de Educación deben garantizar transporte escolar, alimentación escolar y los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas. ¿De dónde van a salir los recursos cuando el Ministerio de Transporte ha dicho que la capacidad máxima en la que se puede transportar es del 35%? Si contábamos con 24 mil millones de pesos para garantizar el transporte escolar pleno, con la capacidad plena, esos 24 mil no nos van a alcanzar con esas nuevas directivas del Ministerio de Transporte para poder garantizar el retorno gradual de las instituciones educativas a las clases presenciales. Entonces, esperamos este jueves analizar el tema y hemos invitado al Secretario de Hacienda porque es un tema también fiscal para el Departamento de Arauca y allí se tendrán que absolver estas inquietudes y en lo posible tomar una decisión si el Departamento de Arauca va a acoger esa directiva para el retorno a clase el próximo 2 de agosto en el Departamento de Arauca. El líder político manifestó que el Gobierno Nacional les deja la problemática financiera a las Secretarías de Educación. Lamentablemente el Gobierno Nacional expide las reglamentaciones pero los recursos tienen que disponerlos los departamentos y lo hemos dicho en el debate que tuvimos del estudio del plan de desarrollo que el departamento no cuenta con recursos y eso hace que sea imposible ese retorno a clase con esas tres cargas que le están implementando en este momento al departamento que es garantizar el transporte escolar, garantizar la alimentación escolar pero también los protocolos de bioseguridad para garantizar el retorno a clase de los estudiantes y otro tema Carlos que es muy complicado y es tener más de 12.500 estudiantes en las calles va a ser difícil contener el tema del COVID si ha sido difícil a los adultos a través de los picos y cédulas la restricción a los menores de edad y a los mayores de 70 años no nos queremos imaginar que pueda pasar teniendo más de 12.500 niños en las calles de nuestro departamento. Otra es que los docentes del departamento de Arauca no están de acuerdo de retomar las clases presenciales a partir del mes de agosto por el COVID-19 Es por eso que los hemos invitado al consejo directivo docente, al presidente de Acedar para que ellos también manifiesten su posición en la asamblea departamental y de manera interinstitucional podamos tomar una decisión que sea la mejor decisión que podamos tomar en bien del departamento de Arauca. El debate de la educación se realizará el próximo jueves en el recinto de la asamblea departamental con los diputados presencialmente.